El pronóstico de hoy indica que habrá cielos nublados y probabilidad de chubascos con máximas de 23 grados y mínimas de 12 grados hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les traigo un día en mi vida como streamer de octubre y universitario estudiando ingeniería civil y bueno como pueden ver aquí comenzamos a aprender todo el rgb de el setup para que vamos a tener nuestras primeras clases vamos al baño y claro vamos a atender la cama aquí ya me cambié así que pues nada más que atender la cama y tomar nuestra primera clase y como pueden ver aquí ya quedó tendida la cama facherita y bueno ya después de haberme lavado la cara cambiado tendido la cama peinarme y cepillarme los dientes y aquí estamos vamos a tener nuestra primera clase todos los días tengo mi clase a las 9 de la mañana sólo los días viernes tengo mi clase a las 8 pero en general entro a las 9 de la mañana y todavía seguirán siendo clases en línea hasta aproximadamente a finales de abril donde se supone que serán unas clases híbridas pero como que no entendí bien si va a ir el que quiera o o van a decir quiénes van a ir y quiénes van a seguir tomando clases en línea así que por el momento son clases en línea así que vamos a aprender la computadora y todo este show así que aquí ya estamos prendido la computadora el monitor el teclado el rotón todo listo para sentarnos y claro también el micrófono procedemos a sentarnos ya tengo esta silla y aquí ya tengo también la cámara web todo todo que es mi será todo lo que utilizo para streamear y grabar mis vídeos de youtube ahora lo estoy utilizando pues para tomar mis clases en línea aquí yo fui por mi desayuno vamos a desayunar cerealito me traje mi plato y mi clase debería ya de haber empezado sin embargo pues no la tuve y decidí ver mis estadísticas en twitch y también ver un poquito de un stream a 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 y este día tenía que subir un vídeo a youtube y todavía no tenía hecha mi miniatura entonces pues procedí a hacer mi miniatura en este tiempo libre ya sea que tuviera clases me iba a tomar unos minutos pues para tomar esta miniatura pero lo bueno es que no tuve clases así que procedí a ser mi miniatura es de este stand para mesa de micrófono aquí estoy quitando el micrófono pues del brazo que tengo y lo voy a montar en el stand para tomar las fotos y ahí puedes escoger bueno la miniatura ya la tengo en mente sólo falta pues hacerla ya bien con las fotos y como pueden ver aquí ya está el vídeo subido y lo estoy reproduciendo bueno como mi clase inicia hasta las 11 tuve una clase de 9 a 11 pero el maestro todavía no se reporta no ha hecho el grupo entonces como tengo todavía media hora es libre vamos a editar un poco del próximo vídeo que va a estar en el canal y pues eso vamos a editarlos de hecho anoche ya lo estuve editando un poco y como pueden ver pues llevo prácticamente la mitad del progreso puede que en la parte que me queda de editar tenga unas partes en silencio entonces esas partes pues son a veces grandes y se va quitando en realidad a lo mejor de esta barra me queda la mitad por editar ir haciendo recortes y después poner imágenes por arriba de lo que voy hablando así que vamos a editar y lo voy a poner en cámara rápida y lo voy a poner en cámara rápida este vídeo fue el último que subí antes de subir este vídeo que ahora están viendo así que por eso tenía que editarlo y bueno como pudieron ver ya terminé de recortar el vídeo falta más edición como ponerle imágenes de los ejemplos que estaba hablando y todo eso pero pues ya es poco yo creo que hoy en la noche lo terminaría y ahorita ya son las 10 57 por lo cual pues ya tendré mi clase en 34 minutos bueno dependiendo de veces que se tarde el maestro en entrar 10 minutos 5 minutos así que ahorita ya vamos a ver si se utiliza este micrófono para las clases o si yo lo utilizo o será conveniente sólo utilizar el micrófono de los audífonos aquí no lo tiene pero lo tengo aquí puesto para conectárselo este micrófono se le puede retirar a los audífonos que es algo bueno así si no lo utilizo pues se lo puedo retirar como es en este caso y entonces pues vamos a ver eso si en verdad se utiliza el equipo que uno tiene lo que es la webcam las luces el micrófono más bien voy a hacer una comparación de cómo es utilizando este micrófono y utilizando los audífonos sólo con su micrófono si tenían este equipo lo puedes utilizar para las clases o es mucho mejor sólo utilizar los audífonos con el micrófono entonces acompáñenme en mi clase ahorita les voy a grabar ya que inicie les voy a censurar la pantalla pues para que no vea los nombres y todo eso pero todo lo demás pues si lo voy a poner como más bien va a ser como voy a poner el teléfono de atrás y que grabe a mí a mí que grabe pues utilizando el equipo entonces ahorita nos vemos aquí estoy tomando mi clase de alcantarillado es la primer clase así que pues la vamos a tomar es una clase de dos horas de 11 de la mañana a una de la tarde todas las clases se podría decir o la mayoría es de dos horas solamente los días viernes es cuando llegó a tener materias de una hora de clase pero les digo normalmente mis materias y mis clases son de dos horas como pueden ver aquí les estoy poniendo unas imágenes de cómo es estar tomando las clases el monitor y todo eso cuídese profe nos vemos el lunes bueno en la primera clase de esta materia nada más ocupé el micrófono ya para hablar al final pero efectivamente sonó porque ya lo tengo configurado que se escuche el sonido al principio si tuve una complicación necesitaba configurar o acomodar para que se escuchara el sonido en los audífonos para el micrófono pues fuera este se escuchara y como tengo un mezclador se podría decir virtual lo que es voice me der banana entonces tenía que configurarlo en teams para que se escuchara y todo eso pero ya entonces ahorita ya utilicé el micrófono y la siguiente clase también es después presentación entonces no sé si voy a utilizar mucho el micrófono aunque pues tiene una mejor calidad de este micrófono pero pues el micrófono de estos audífonos tampoco no suena mal ya lo he escuchado ya he grabado unas notas de voz con este y no se escucha no se escucha feo pero aún así yo creo que lo más conveniente es utilizar esto y yo siento que hay una ventaja y una desventaja ahorita ya terminó mi clase lo que voy a hacer va a seguir editando el vídeo yo creo o ponerme a ver un poquito de unos vídeos de un stream no sé de todos modos les voy a grabar aquí un poquito de lo que haga y pues ya seguimos con con el día así que ahorita nos vemos ah ah y ya después de 20 minutos de haber visto vídeos tengo que ir por y veo si les puedo grabar porque pues voy a manejar nunca está bien estar distrayéndose con el teléfono o con cualquier otra cosa mientras vas manejando así que no sé si les voy a grabar pero mi clase la la siguiente clase la tengo a la una de la tarde ahorita son las 12 así que me va a dar tiempo bien a pues llegar prender mi computadora y todo esto bueno está en modo suspensión así que nada más es poner la contraseña de momento pues eso voy a voy a tragar y ahorita seguimos con el vídeo si les grabo algo pues aquí lo van a ver de del camino entonces ahorita nos vemos y bueno como pueden ver no hubo clip de yo manejando pero aquí ya estoy en mi clase de sismos esta es una de las últimas materias y aquí pueden ver la retícula de la escuela es una de las últimas materias de mi carrera que es ingeniería civil este sería prácticamente mi primer último día de clases si no reprueba una materia esto así sería sí profe muchas gracias que tenga buena tarde cuídese y bueno como acaban de ver aquí está el micrófono de estos audífonos el cual sirve bastante bastante bien para las clases claro para streaming pues puede funcionar pero si quieres darle una mejor calidad pues necesitas un micrófono como ese o cualquier otro micrófono pero para tomar las clases este micrófono te sirve perfectamente bien la ventaja la desventaja que les mencionaba con estos audífonos pues te levantas y tienes el micrófono aquí simplemente dejas prendido el micrófono en la aplicación en mi caso de steams y aquí tiene este botón para mutear y desmutear el micrófono entonces yo me puedo ir supongamos a servir agua o no sé a tirar la basura y me pongo los audífonos y si me llega a preguntar algo le puedo contestar así rápido sí profe x cosas no entonces esa es la ventaja que yo le veo al utilizar estos audífonos y este micrófono de los audífonos que puedes movilizarte y la desventaja pues podría ser esa que no es pues el mejor micrófono sirve pero no es el mejor y la ventaja del otro micrófono pues es eso que sirve excelente te van a escuchar bien si tú quieres tener la mejor calidad para tu home office para tus clases un micrófono así si quieres invertirle o sea no lo digo solo que te vas a comprar un micrófono de este precio para las clases en línea pues no pero como yo que lo utilizo para stream pues lo puedo utilizar perfectamente para mis clases en línea así que esa sería la ventaja que este micrófono el sure mv7 o cualquier otro micrófono se escucha pues mucho mejor que el micrófono de los audífonos pero su desventaja es que pues necesitas estar sentado aquí debes de tener el micrófono aquí lo pueden ver tienes que estar sentado no es como que te lo puedas llevar por toda la casa así que en mi caso pues yo voy a utilizar el micrófono el que tengo pero si quiero ir a tirar la basura se lo conecto rápido y lo configuró para que el sonido también entre por este micrófono así que para mí es sencillo lo puedo hacer rápido desde la mezcladora y bueno después del último clip que acaban de ver yo me dormí y me desperté para comer prácticamente me dormí una hora una hora de comer y media hora en pues no sé descansar ya ahora me dispongo a hacer mi tarea una tarea que era hacer un resumen de un vídeo bueno si de un vídeo de una conferencia de un ingeniero con un doctorado que la conferencia fue en un canal de youtube de la unam entonces teníamos que ver la conferencia y de ahí sacar pues un resumen de el tema de el que se abordó y como pueden ver en el ipad estaba lloviendo un stream bueno más bien escuchando porque pues estaba yo escribiendo mi tarea en la hoja blanca pero estaba yo escuchando el stream y y y y y y y y bueno ahorita ya vamos a iniciar stream de hecho el contador pues ya está corriendo quedan 20 segundos ahorita les voy a enseñar y les voy a grabar un poco y también en el vídeo les voy a poner un poco de ahí de el directo y este pues bueno así ahorita les enseño cómo está el setup y todo esto para el stream ahí están como pueden ver está iniciando el stream así que ahorita les pongo una parte y también les voy a grabar y bueno el stream de ese día fue jugar valor and con mi amigo este juego no tiene mucho que lo descubrir prácticamente me lo recomendaron en mis streams me dijeron deberías de probar el valor and y yo dije pero pues de que es y ya vi vídeos y dije ahí se ve atractivo y lo descargue y la verdad estoy fascinado con ese juego y un fighter y recuerden si quieren verme en twitch jugando platicando con ustedes me encuentran como montebello barra baja y pues ahí podemos platicar les digo que no sólo transmito videojuegos también nos ponemos a platicar a contar historias así que si gustan pasarse a mi canal de twitch pues bueno me pueden encontrar así como les apareció montebello barra baja a esto en twitch y no en serio que me la paso increíble en este juego últimamente en todos mis streams lo juego antes jugaba más warzone o falgais pero una vez que descubrí este juego si lo he comenzado a jugar un poco más que los otros que acabo de mencionar así que yo creo que aquí lo voy a dejar y nos estaríamos viendo el día de mañana probablemente haga stream o el día sábado de todos modos recuerden que en instagram ahí les publico si voy a hacer el stream gracias y que tengan una bonita noche bueno gente ya acaban de ver las escenas de donde estuvimos en stream y pues ya ahorita acabo de terminar ya son las 12 20 ya tiene un ratito que terminé como 10 minutos y bueno ahorita ya solamente estoy viendo el stream de rocío aquí está muy buen streamer les voy a dejar el link acá abajo en la biografía muchas gracias por haber visto el vídeo y acompañarme en este día se los agradezco si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse comentar activar la campanita y si lo pueden compartir se los agradecería bastante y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima